Música No existe consuelo que detenga el dolor ante la pérdida de un padre. Sin duda, Flor Polo atraviesa el momento más duro de su vida tras la muerte de su padre, el gran Augusto Polo Campos. Si no la vieras volver. Música 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 La hija de Susy se despidió de su padre recordando el gran ser humano que fue, el hombre que la crió, que le enseñó tanto y que le inculcó que la familia lo es todo. Música Padre, aún no puedo creer lo que estoy viendo ahora. Pienso que esto es un sueño y que tú vas a estar siempre, todos los días, en la mañana, cuando vaya a vete a tu casa y almorcemos juntos y pasemos una tarde y nos vayamos por el malecón con tus nietos. Música Desde el cielo ahora Flor sabe que tiene un ángel guardián. Me llevo los recuerdos más bonitos. Viví contigo 12 años. Gracias por inculcarme muchos valores, por ayudarme a compartir con los pobres. Eso lo aprendí de ti. Música Solamente sé que ahora va a haber un ángel desde el cielo que me va a cuidar y proteger, como lo hacías tú cuando estabas aquí. Gracias. Música El momento más duro que le tocó vivir fue el último adiós. El instante final. Los últimos segundos frente al único hombre que, hasta ese momento, jamás se había separado de ella. Música Florcita se quiebra y Susie intenta consolarla. Sin embargo, el sufrimiento le invade y nuevamente se pone triste. Música Cecilia Bragamonte le pide serenidad. Pero, ¿cómo tenerla si acabas de perder a tu amor más incondicional? Su esposo Néstor estuvo en todo momento presente, intentando calmarla. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile. Música ¿Qué si no tienes mi amor no tienes consuelo? Sin embargo, el momento del adiós llegó. Es hora de dejarlo ir. Es momento de decirle adiós a papá gusto y darle gracias por tanto. Florcita, la niña convertida hoy en mujer, se echa en el féretro, se olvida de todo y se aferra a él. Música El llanto de la hija de Susie fue simplemente desgarrador. Era difícil de controlar. Música Música No obstante, fue socorrida por Néstor. Quien le alcanzó un algodón con alcohol para tratar de calmar un poco la angustia y tanto sufrimiento. Música El dolor de Florcita fue más que comprensible y se retiró del sepelio rauda sin prestar declaraciones. Flor, ¿me permites unos minutos o prefieres evitar el... no, tranquila, entendemos tu dolor. Música Ella sabe que esa es la mejor forma de hacerlo feliz y que, por fin, logre descansar en paz. Música 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 Música